Tú no desamparas al justo Tú lo levantas Tú eres el Padre perfecto Que nunca cambiará Nunca cambiará Espero en ti Papá creo en ti Abriste el mar rojo Y lo volverás a hacer Tú lo volverás a hacer Venciste a la muerte Y no hay nadie que Te pueda detener Jesús He escuchado Tantas historias De tu gran poder Pero ahora ya estoy listo Para ver Y lo que vas a hacer Espero en ti Espero en ti Espero en ti Espero en ti Abriste el mar rojo Y lo volverás a hacer Y lo volverás a hacer Venciste a la muerte Y no hay nadie que Te pueda detener Jesús Mi refugio Mi protector Mi defensa En ti fuerte soy Mi refugio Mi protector Mi defensa En ti fuerte soy Mi refugio Mi protector Mi defensa En ti fuerte soy Mi refugio Mi protector Mi defensa En ti fuerte soy Mi defensa Mi refugio Mi protector Mi defensa En ti fuerte soy Oh, no puedes abrirse el mar Y lo volverás a hacer Y lo volverás a hacer Venciste a la muerte Y no hay nadie que te pueda detener Y no hay nadie que te pueda detener Y no hay nadie que te pueda detener Oh, 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 oh